Wilson y Verdecito se estén más chiquititos y se han podido dormir y quieren otra mamá de ver antes de ir. ¡Hambriento! ¡Despacito mamá! ¡Despacito Verdecito! ¡Despacito! ¡Pero qué hambriento! ¡Despacito! 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 ¡No traen la mamadera! ¡Despacito mamá! ¡Muy bien! ¡Pero muy bien estos bebés! ¡Ah! Verdecito, ¿querés más? Bueno, dale. ¡Despacito! Ahora le vamos a calentar la piedrita y ya se van a hacer, nonito. ¡Muy bien! ¡Pero qué bien estos bebés! ¡Qué bien que comieron! ¿Van a hacer, nonito, ahora? ¿Calentitos? ¡Qué cara de dormido que tenés, papá! A ver, ¿ya está? ¿Ya está, no? ¿Un poquito más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo toma su mamadera, Wilton! ¡Ah, más! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Perdón! Pensé que no querías más. ¡Uy! ¡No! ¡Demasiado, papá! ¡Uy! ¿Ya está? ¿Listo? ¡Dale, dice Jake! Bueno, listo, a dormir ahora. ¡Va! ¡A dormir! ¡Ya te tapo, ya te tapo, esperá! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Buenas noches! Ahora les caliento la piedrita. ¡Le vas a calentar la botellita! ¡En la cajita! ¡Se van a dormir! ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Chau, chau, chau! ¡Hasta mañana! ¡No! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!